Con ustedes, el halconcito de las dos gineras. Como nacido en Candelaria, nosotros nunca alegamos nuestros pagos. Porque para nosotros es un halago vivir en un pueblo tan bravío. Aprendimos a querer lo mío y llevarlo como el ideal. Por eso cantamos, señores, al pago que supe amar. Traemos chamamé, alegría y zapucay para que salgan a bailar. Y comenzamos a desangar en vivo la del concierto de las dos gineras. ¡Llámame sangre nueva! Bueno, bueno, y salmó los bailantes, compadre. Y salmó los bailantes, compadre. Y se viene el zapateo. ¡Llámame sangre nueva! ¡Tablito delante! ¡Llámame cuatro posadas de misión en vivo! Saludamos a todos los colegas. Con el motivo de la vida, el padre, de día de mañana. En especial a un maestro, los maestros. A Óscar Chico Gutiérrez. Y sus queridos esposos, don Daniela. Y a todas sus familias. Ché, otro cantor y guitarrero, el que está chile, el que nos paga la madre. Ché, bueno, bueno, bueno. A ver, tres cabros a tu cara, hermano. Saludamos, Aurelia del Padre. Adolfo Medina. La señora esposa del Camelario. Oiga Múchico. Seguimos en el marcando, saludo. Aurelcito Álvaro. Gracias por el apoyo de los pies. José Nochequera, el papá, el Alfoncito. Saludos a los pasos muy felices. Nuestro representante, el Alberto Gómez, el día del Padre, está por los pagos en la capital general de Buenos Aires. Saludamos desde Río Gallegos, nuestro sur argentino. Están en sintonía por la aplicación. a Danilo Sobera Gómez. Y ahora él. Silvio. Darío. Y Álvaro Javier Gómez. el popular chino para toda la zona del río gallego como dice, como dice espectacular bailarines una vuelta más y se viene el zapatío compadre para que zapatee Luca Matías Gómez nuestros seguidores de Candelaria Misiones para José Lotequeira el abrazo chamamecero espectacular bailarines y se viene el zapateo a ver como gastamos a media suela como zapatea Oscarcito Gutiérrez y su señora esposa doña María en Candelaria Misiones el arconcito de los dos señales en vivo y continuamos, continuamos el arconcito de los dos señales en vivo y seguimos bailando seguimos bailando más parejita, más parejita agradecimiento enorme a la producción de chamamecero sangre nueva en la persona de la señora María Cruz por habernos convocado y abrindo las puertas para el arconcito de la docilera gracias chambigo Pablito Velázquez como zapatea Camila Gómez con Candelaria Misiones Misiones Barrio Santa Rita como zapatea y con el popular espectacular espectacular de Candelaria Misiones de Candelaria Misiones ahí va que viene esa parejita como dice Misiones Barrio Santa Rita que viene esa pareja para el avión en la persona de la y con el avión que viene esa pareja Contacto para el contrato del halconcito de la docilera. Tres, siete, seis, cuatro. Seventa y seis, noventa y cuatro, cincuenta y cinco. Espectacular, las marejitas. Cómo zapatea Pachi Tauro en Candelaria, sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, bueno! ¡Aprendieron este que no tiene espinas! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta y se viene el zapateo, compadre! ¡Para que zapatee Pablito Velázquez, sí! ¡Oíse! ¡Zapa! ¡Zapateo! ¡Cómo zapatea Mita del Carmen en Candelaria, Misiones! ¡Otra vuelta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! A ver cómo va, estas amigas, igual los zapatadores, que... ¡Gracias! Gracias por ver el video.